¿Qué tal chavales? Vamos con la instalación de Proxmox. El vídeo anterior ya lo dejaba entrever que iba a ser uno de los próximos capítulos y aquí lo tenemos. En primer lugar os quiero presentar cómo está colocado a día de hoy mi pequeño Larkbox X de Chewy. Voy a pasaros la foto por aquí delante para que lo veáis porque me habéis preguntado hace muy poquito acerca del ruido, que si era un buen dispositivo para colocarlo en el salón y bueno, pues ahí tenéis la respuesta en la foto. Lo tenéis ahí funcionando, lo tenéis ahí operativo y ahora mismo está aquí al lado mío. Está a tomar, estoy haciendo en el salón y lo tengo aquí al ladito. No se escucha absolutamente nada. Por lo tanto es fantástico, es maravilloso y por ahora yo os voy a enseñar la instalación de Proxmox porque la tengo grabada pero yo ya lo tengo operativo con varios contenedores ya funcionando y está rindiendo muy bien. Pero vamos a ir paso a paso, os lo voy a ir enseñando todo y vamos a empezar por la instalación de Proxmox. Vamos allá. Bueno y los que estéis siguiendo los vídeos del canal os sonará que es esto de vento y para los que no, arriba tenéis un vídeo en el que os lo explico. Pero vamos, es una forma muy sencilla de instalar ISOs en vuestros dispositivos. Lo que vamos a hacer es lanzar la ISO de Proxmox y vamos a hacer pues prácticamente pocos detalles en este proceso porque salvo algunas configuraciones que queráis hacer vosotros un poquito más específicas, va a ser todo seguir el wizard paso a paso. Vamos a dejarlo que arranque y todo este proceso lo voy a pasar acelerado, os lo advierto aquí. Pues nada, unos términos. Básicamente vamos a tener que elegir parámetros tanto de disco duro como de país, establecer una contraseña. Una contraseña, os recomiendo que sea muy muy segura ya que esto va a ser un sistema expuesto. Vamos a poner un correo electrónico. La siguiente pantalla, pues tenemos la opción de configurar la parte de la red para asignarle una IP, demás, el dispositivo que vamos a usar, una pantalla resumen la que tenemos que confirmar. Y ahora el proceso de instalación que está bastante acelerado, es un poquito más despacio, pero ya os digo que tampoco lleva demasiado tiempo la instalación de Proxmox. A mí la verdad es que me sorprendió en el Artbox X, pues fue bastante rápido. Vamos a esperar a que arranque todo y seguimos. Bueno, esta es la interfaz del servidor en el cual para acceder tenéis que poner la IP y el puerto 8006. El usuario va a ser root y la contraseña que habéis establecido en el wizard de instalación. Este mensajito, ahora vamos a ver cómo se quitaría. Una vez que lo tengáis instalado, en esta parte vais a ver, por un lado, el nodo del servidor y luego, por otro lado, el menú de opciones de nuestro nodo. Desde este menú vamos a poder configurar todas las cosas de nuestro nodo y principalmente la que vamos a usar de inmediato, que es la consola. La consola para lanzar comandos sobre nuestro servidor Proxmox. La vamos a utilizar ahora mismo para hacer las configuraciones posteriores a la instalación. ¡Vamos a ello! Bueno, vais a visitar la web de este creador. La URL la tenéis ahí en modo de pantalla. Es brutal lo que tiene montado y, por supuesto, desde aquí mis más sinceros agradecimientos. Porque su trabajo me está sirviendo a mí mucho. Os invito a que visitéis la web y lo valoréis. Aquí tenéis el enlace para el website desde el que vamos a hacer uso de todo lo que este creador ha desarrollado. Aquí en el menú lateral habéis todas las opciones que hay. Las iremos explorando a lo largo de todo este manual de Proxmox que vamos a ir haciendo. Y nosotros ahora, inicialmente, vamos a hacer uso sobre todo de la primera de las opciones. ¿Por qué? Pues porque esta es la que contiene lo que sería el post-instalación de Proxmox, que nos va a ayudar con diversos temas que aquí podéis ver en pantalla. Ahí tenéis un pequeño resumen de todo lo que va a hacer este post. Pero bueno, entre ellas el tema de los repositorios para apuntar a los gratuitos. Vais a copiar el comando que tenéis ahí abajo con ese botón y lo vais a lanzar en la consola de vuestro nodo. Y esto lo que va a hacer, sencillamente, gracias al gran trabajo del usuario que os enseñaba hace un momento, es lanzar el post-instalación de Proxmox. Aquí lo estáis viendo. Vale, os va a preguntar. Y esto ya es, sencillamente, seguir un guayzar. Lo voy a acelerar un poquito para no aburriros demasiado. Bueno, pues aquí va a estar haciendo todo su trabajito. Va a llegar un momento en el que os va a preguntar si queréis reiniciar el servidor. Le vais a decir que sí. Y una vez que haya terminado todo el proceso de actualización, voy a decir, perdón, de reinicio, volveremos a tener disponible nuestro Proxmox totalmente operativo. Bueno, pues si habéis seguido el vídeo hasta ahora, ya tenéis un servidor con Proxmox actualizado en el que ya no tenéis los repositorios de pago, sino que tenéis los repositorios de la comunidad. Algo súper importante para, además, evitar el cartelito que os ha aparecido hace un ratito, igual que a mí, en el que os decía que no teníais pagada la licencia. Eso es un punto de aparte. No os va a aparecer más. Así es que ya lo tenéis listo para empezar a instalar contenedores o máquinas virtuales. El siguiente capítulo que vamos a ver va a ser la instalación de Home Assistant. Pero es que, además, os voy a explicar cuál es la que pienso la arquitectura mejor. Y os la voy a justificar desde mi punto de vista, como siempre, para qué meto dentro de Home Assistant, que dejo fuera un poquito la distribución de los contenedores y las máquinas virtuales que voy a crear dentro de mi Larbox X para que todo funcione perfectamente, como la seda en casa. Nos vemos en próximos vídeos, si tú quieres. Chao.